Listo, muy bien, vamos a empezar con la, bueno, con la clase introductora del curso de experto en paneles solares que está a cargo del ingeniero Héctor Gargara Polnilla A ver si por el chat nos confirman si es que ahora sí pueden observar la pantalla, que es lo que... A ver si no Ahora sí Ingeniero, ¿me escucha Ingeniero? Sí, ya sí te escucho Ya Listo Ingeniero, creo que ya estamos todo ok Igual se van conectando, estamos grabando Y vamos a dar inicio a este seminario introductorio del curso que estamos próximos a iniciar De experto en instalación de paneles solares que está a cargo del ingeniero Héctor Gargara Polnilla Ingeniero, podemos empezar Ingeniero De acuerdo, muchas gracias Bien, bienvenidos a todos a este seminario sobre diseño de sistema fotovoltaico Como indicó aquí el compañero, vamos a ver en esta parte dos aspectos sobre el diseño de sistemas fotovoltaicos El primero, el material y conexiones que se requiere para poder ejecutar la instalación Y la otra parte importante, el dimensionamiento y los cálculos que involucra el desarrollo de estos sistemas fotovoltaicos Una breve introducción a ello, recorremos que estos sistemas fotovoltaicos Que están conformados por paneles solares Como principal motor Quien convierte lo que es la energía, la radiación proveniente del sol A través de estas celdas fotovoltaicas Las convierte en voltaje, en corriente, en energía Finalmente esta es abastecida hacia una carga, una demanda Que va a ser atendida a través de este componente Entonces, para ello Se presentan dos tipos de sistemas Las formas en la cual Formas típicas, ¿no? En las cuales se aprovechan La utilización de estos módulos fotovoltaicos Paneles fotovoltaicos, como quieran denminarlo Como tal En tres tipos de situaciones Pero en este caso vamos a ver dos, ¿no? La primera, bajo un sistema aislado de la red ¿A qué me refiero bajo un sistema aislado de la red? Es decir, donde el usuario Está fuera de la zona de concesión de la distribuidora No tiene un entorno en el cual Esté cerca a una línea eléctrica Para la cual conectarse Y entonces se encuentra aislada remotamente Para ello, el sistema va compuesto De un panel, un controlador de recarga O regulador Un banco de baterías Un inversor Y la demanda Que vendrían a ser los equipos eléctricos Al cual va a satisfacer Por otro lado Tenemos la situación donde el usuario Se encuentra Dentro de la zona de concesión De la distribuidora ¿No? En una zona urbana En una zona En la cual Sí cuenta con el servicio de energía eléctrica Pero sin embargo La tendencia radica en poder reducir los gastos de facturación ¿Por qué? Porque básicamente Hoy en día los precios de energía se han elevado ¿No? Muchísimo Con respecto a años anteriores Y esto sigue elevándose en el tiempo Y por lo tanto el usuario busca Una opción más económica ¿No? Más amigable también con el medio ambiente Y que prácticamente le permita generar esos ahorros ¿No? Entonces Aquí lo que se tiene dentro de los dispositivos Son dos formas ¿No? Disculpen Dos componentes El panel Y el inversor Nada más Como vemos en el caso anterior Había la necesidad de un banco de baterías ¿No? Y en este caso Solo con panel e inversor ¿Y por qué motivo? Porque básicamente En el caso de los sistemas off-grid ¿No? El uso de energía por parte del usuario Se da tanto en el día como en la noche Y a ello Sabemos que el sistema fotovoltaico Va a generar la operación tan solo En el horario día Por lo tanto Es necesario tener un respaldo en la noche Y ahí La utilización de Un banco de baterías En el sistema off-grid Claramente En un sistema off-grid Pues no sucede ese mismo caso Yo tengo El sistema de red eléctrico Como respaldo Durante la noche Y por lo tanto Eso me va a permitir a mí Mátenerme cubierto Cuando el sistema no pueda producir energía En ese horario ¿Sí? ¿Ya? Bien Igual toda duda O consulta Pueden ir escribiéndolas Ahí por chat ¿Sí? Finalmente Van a ser las sueltas Al final Entonces Para poder Desarrollar Este tipo de instalación Es necesario también Conocer los soportes Los tipos de soportes Para los paneles Aquí vemos El tipo coplanar ¿No? Que simplemente son Dos rieles A un nivel Pegado De la superficie Usualmente Para zonas Techadas ¿Ya? Y También tenemos Este Del tipo micro riel Que es para zona de Texas ¿Ya? Triangular Cuando La superficie Es plana Y es necesario Mantener Una inclinación Para el sistema fotovoltaico Porque recorremos Que Si o si Los paneles Requieren Un cierto grado De inclinación Para poder mejorar Y optimizar Y optimizar El aprovechamiento De esa radiación ¿Sí? Entonces Por lo tanto Si ustedes se percatan La mayoría de estructuras Te proporcionan Esa singularidad De que el panel Mantenga Una elevación ¿No? Luego hay otros tipos De soporte Que son del tipo Monoposte ¿No? Biposte ¿No? Del triangulador continuo El triangulador doble Del tipo Marquesina Que son de posteriores actos Que eso aplica Por lo menos Para la parte de De la zona De estacionamiento ¿No? Donde se puede mejorar El aprovechamiento Pero Este tipo de Detalles De los soportes Pues lo vamos A visualizar También más adelante ¿Sí? Entonces En estos soportes Van a ir colocados Los paneles solares ¿Sí? En cierto Ángulo De inclinación Se buscaría El ángulo De inclinación Óptimo ¿Ya? Y Siempre Mirando Al lado opuesto Bueno En sentido Hacia el ecuador ¿No? Es decir Si nosotros Estamos ubicados Por rebajo Del ecuador ¿No? Pues finalmente Nosotros Es decir Estamos en la zona sur Tenemos que colocar La superficie Que debe mirar Hacia el norte Y si estamos Y si estamos Por encima Del ecuador Es decir En la zona norte Debemos colocar Los paneles En la Ubicación Mirando Hacia el Sud Vendría a ser Hacia el ecuador ¿No? Y para ello Los tipos De paneles Están catalogados En el mercado A nivel comercial ¿Por qué lo digo A nivel comercial? Porque Específicamente Estos tres tipos De paneles Que estamos Visualizando aquí Son los que ocupan Cerca del 90% Del mercado Hay otros tipos De paneles Si los hay De otras Posiciones Indistintas A estas Pero sin embargo Aún Están en materia De poder Masificarse Dada La exigencia Económica Y la eficiencia Que puedan tener Estas Para poder Ejecutar Su aprovechamiento Entonces Con bombos Y platillos Los tipos De paneles Son Monocristalino Policristalino Y capafín Y eso Lo van a encontrar En el mercado Ustedes Inclusive Muchas veces Habrán escuchado De este tipo De tecnologías Asociadas A los paneles Fotovoltaicos En el caso Del monocristalino Se considera Un panel Muy eficiente Del tipo El nivel De pureza De silicio Es muy alta En el caso Del policristalino Está muy aparte De tener El componente Principal ¿No? La vena Por así decirlo Que caracteriza A los paneles Que son El silicio ¿No? Tiene otros tipos De componentes Semiconductores ¿No? Simplemente Aquí un pequeño paréntesis Para decirles Un sabía que ¿No? Las celdas Las celdas Que vemos aquí Estos tipos Octágonos O estos cuadrados Se denominan Celdas Fotovoltaicas ¿No? La suma De cada una De esas celdas Es decir La unión De cada una De estas celdas Conforman Conforman Todo el módulo O panel Fotovoltaico Todas estas Están conectadas En serie Entonces En el caso De los monocristalinos Esta celda Tiene un grado De pureza Mucho mayor Resilicio Que en el caso De policristalino El policristalino Tiene Un pequeño Porcentaje De silicio Pero además Otros tipos De semiconductores Los cuales Genera Ya Que esta Puede tener Una menor eficiencia Pero sin embargo La tolerancia Con respecto A la temperatura Es mayor ¿No? Entonces Las variaciones A este tipo De paneles Pues las hay En mercado Y eso lo leeríamos Dentro del curso Especificado Lo que son Monocristalino Per Es tipo Celda dividida ¿No? Pero es muy importante Que ustedes ya sepan Cuáles son Los principales Tipos de paneles Y además Cuando uno ejecuta La conexión Debe siempre Validar Qué tipo De conexión Conviene Para la instalación Y el usuario Debe conocer Qué es lo que busca Una mayor Un sistema Con mayor corriente Un sistema Con mayor Voltaje Un sistema Con una mayor Potencia Entonces Muchas veces Los usuarios Preguntan ¿Cuándo hago Una conexión En paralelo? ¿Cuándo hago Una conexión En serie? Si bien El tipo De conexión Va a depender También de la cantidad De paneles Que uno tenga Pero sin embargo Como dice A buen ojo Uno podría Determinar Que cuando Yo voy a tener Un sistema El cual Voy a Utilizar Corriente En mayor Proporción Voy a necesitar Probablemente Una conexión En paralelo ¿Por qué? Porque la conexión En paralelo ¿Qué es lo que me indica? Me indica Que la conexión De La agrupación De lados Positivos Con los lados Negativos Me va a permitir A mí Tener Mantener La misma El mismo voltaje Pero incrementar La corriente ¿Y en qué caso Será eso? Pues en casos En cuando Mi sistema Tiene conectado Un banco de baterías Por ejemplo ¿Por qué? Porque el banco de baterías ¿Qué necesita? Corriente ¿No? Más que voltaje Ellos necesitan corriente Para generar la carga Por lo tanto La conveniencia Para sistemas Off grid Es más que todo Un sistema Conectado En paralelo Y desde el caso De conexión En serie En la cual Yo pues simplemente A la salida De los paneles Que digamos que hay dos cables Positivo y negativo Pues conecto Positivo con negativo En cada uno De ellos Generando Que la corriente Se mantenga Pero el voltaje Se incremente ¿Y cuándo me conviene esto? Cuando estoy en sistemas Conectados A la red ¿Por qué? Porque el hecho De que esté Tan solo conectado Mi panel Más Mi inversor Requiere que mi inversor Me Pida Como mínimo Un voltaje Permitido Porque este va a pedir Un rango Eso A detalle Lo veríamos En el curso Pero si yo tengo Que catalogar Que la conexión De mis paneles Pues esté Dentro de ese Rango de voltaje Exigido Por el Inversor Por lo tanto En sistemas Conectados a la red Es más conveniente Una conexión En serie Que en paralelo Y claro Si yo quisiera Maximizar La potencia De mis equipos De mi sistema Fotovoltaico Realizaría Una conexión Mixta Una conexión Serie Paralelo Aparte Yo debo Conocer Que este tipo De conexión De paneles Pues finalmente A la salida Del inversor Disculpen Del mismo panel Va a haber una caja De conexiones Donde hay Dentro de ella Ya Hay un diodo De Bypass Ya Y a la salida Están los cables Positivo y negativo Estos cables Tienen Básicamente Unos Unos Equipos Que se llaman MS4 Ya Son como tipo De unos pines El cual Se ejecuta la presión Para poder hacer La conexión Y me va a permitir A mí Hacer la conexión Tanto en serie Como en paralelo Posteriormente Este panel Yo tengo que llevar A conectarlo A mi Controlador Y en el caso Del controlador Hay dos tipos El Pdolm Y el Mppt ¿No? A resumen Cuentas El Mppt Es mucho más Eficiente Que un Pdolm Es decir Si estuviésemos Generando No lo sé Mil watts En el panel Con el Mppt Probablemente Este aprovechando 990 Pero con el Pdolm Finalmente Puede aprovechar A lo mucho Unos 700 800 Watts ¿Sí? Entonces Es importante Ahí Definir Cuando utilizo Un Pdolm Y cuando utilizo Un Mppt Porque también Tiene sus Variaciones Pero Hay que entender Simplemente Que A resumidas Cuentas Ya Claramente Vuelvo a reiterar En el curso Se entraría mucho Más A detalle Sobre la Operatividad De cada uno De ellos Pero lo que hace El Pdolm Es lo siguiente El panel Tiene un voltaje ¿No? Tiene una corriente Voltaje Por corriente Me da Potencia ¿Ya? Ojo El controlador Está conectado A una batería Esta batería Requiere Se carga En función A la corriente Pero también Tiene un voltaje Cuando uno Señaliza La tensión Del sistema ¿Ya? Lo hace En función A la batería Si yo voy a tener Un sistema De 12 voltios Es porque Mi batería Principalmente Es de 12 voltios No necesariamente El panel Porque el panel Podría tener Un poquito más ¿No? El inversor Y el regulador También tendría que estar 12 voltios Como tal Pero sin embargo Si el panel Como tal Tiene 17 voltios 16 voltios ¿No? Dentro de ello Lo que va a hacer El controlador PWM Es Adecuar Ese voltaje A lo que necesita La batería O sea Es decir ¿Por qué? Porque va a Proteger la batería Contra Sobretensiones ¿No? Contra Que esté cargado Pregnamente ¿No? Ante descargas También Entonces Lo que va a hacer El PWM Es simplemente Decir ¿Sabes qué? Del panel Yo necesito Solo 12 voltios Pero la corriente Se ingresa Entonces Ahí es donde Pierde esa eficiencia ¿No? El sistema Porque luego De la batería Pasa a transformarse Hacia el inversor ¿No? En cambio El MPPT Me dirá Entonces ¿El MPPT Que hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Si acepta también Esos 17 voltios Del panel En realidad No Lo que hace Simplemente Prevé Una lectura De potencia Porque MPPT Significa Seguidor Repunto máximo De potencia ¿Ya? Entonces Lo que hace Es Visualiza ¿Cuál es la potencia Con la cual está Entregando el panel? Y dice ¿Sabes qué? Mi batería Necesita solo 12 voltios Dejo que ingresen 12 voltios Pero lo que voy a hacer Es Porque Interes realmente Tiene un tipo Convertidor Convertir Tu propia corriente ¿No? Ingresa Un convertidor DC a DC Donde voy a jalar 12 voltios Pero la corriente Que me entregues Lo voy a incrementar ¿Para qué? Para que Finalmente El voltaje Por corriente Me esté entregando La misma potencia Con la cual Yo te estoy leyendo Entonces Va a buscar siempre Ese punto máximo De potencia Con la cual El porcentaje De eficiencia Que aprovecha Es mayor ¿Sí? Luego El banco De baterías Que viene a ser Posterior Al Controlador Las baterías También Hay distintos Tipos de baterías ¿No? De ácido plomo De litio ¿No? De gel ¿No? Entonces Estas se caracterizan Por acumular La energía Que genera El sistema Fotovoltaico Pero esa acumulación Hay que tener Un poco de cuidado ¿No? No es más que todo Por un riesgo Que pueda suceder Hacia el usuario Sino Por el cuidado Mismo De la batería Ya que La carga Y descarga De ella Pues genera La reducción Del número De ciclos O vida útil De la batería Como tal Justo hay una gráfica Donde Explícitamente Menciona De que A mayor Porcentaje Porque ahí se lo Domina como Profundidad De carga De descarga Pero finalmente Mientras tú Descargas a un nivel Más bajo Ya la batería Tu tiempo de vida De batería Va a ser mucho Menor Mientras que Si descargas menos Tu tiempo de batería Va a ser mucho Mayor Posterior Posteriormente Tenemos los Inversores Inversores Que lo que van a hacer Es transformar Simplemente Un paréntesis También Lo que sale De corriente Del panel Photovoltaico Pasa por el Controlador Pasa hacia la batería Y nuevamente Retorna Hasta el ingreso Del inversor Es Corriente continua Si De C Y Lo que Tenemos Luego Del Inversor Es Básicamente Corriente Alterna Entonces Para ello Hay tipos De Inversores Microinversor Como vemos aquí Que es básicamente Un microinversor Que puede situarse En la parte Trasera Del panel Inversores Del tipo String Ya Que son asociados A las cadenas Por cadena De cada panel Y el inversor Central Que va asociado A todo Un sistema Photovoltaico Para la Transformación De De corrientes ¿No? De corriente Continua A corriente Octave ¿Sí? Pero claramente Cada uno De estos Tienen sus Ventajas Y desventajas Y ya se Profundizaría Mucho más En el curso Importante También Que consideremos Los elementos Secundarios Pues si Vimos Si bien Vimos En el diagrama Que mi sistema Va compuesto Por un panel Controlador Batería Inversor Y luego Va la demanda Esencialmente Dentro De las pautas De conexión De que entre Cada uno De esos componentes Hay un dispositivo De protección ¿Por qué? Porque es importante Proteger a mi sistema Que todo eso Posee una electrónica ¿No? El inversor Lo que es El controlador Y eso podría Finalmente Afectar Al tiempo De vida Y a la operatividad Misma ¿No? Entonces por eso Importante Considerar Los fusibles Los seccionadores Dispositivo Con la protección Sobre corriente Los interruptores Cero magnéticos ¿No? También Muy importante El cableado Tener presente Que el cableado Va a depender De la corriente Que pueda ser Admisible Dentro de los tramos En conexiones Hacia mi sistema Es decir El tramo De mi panel solar Hacia El controlador Del controlador Hacia la batería Del controlador Hacia el inversor ¿No? Entonces dependiendo De la corriente Que circule Cada uno De Por cada uno De esos tramos Pues también Dependerá El grosor De la sección Del cable Si Vemos el cuadrito Donde Indica Cuanto Es la sección Del cable Versus La corriente Que pasa Por él Bien Esa es la parte De los materiales Y tipo De conexión Para el sistema Si Y ahora Vamos a pasar A la parte De dimensionamientos Y cálculos Pero previo a eso No sé si Tendrán alguna Duda o consulta Ahí vi que Había visto algunos En chat Sí A ver Por acá Le leo Sí Si puedes saber Por favor A ver Por acá Este A ver Dice Ingeniero Por acá Dice Por acá El ingeniero Le da 35 O más Grados de inclinación No sé a qué se mención Deniz Camargo Supongo La inclinación Del panel Sí La inclinación Del panel Muchas veces Depende De lo que es La latitud Y la longitud ¿No? Entonces Las coordenadas Geográficas Te va a permitir A ti Visualizar Cómo está La posición Del sol Entonces ¿Por qué motivo? Porque no va a ser Lo mismo Estar Por lo menos Si yo pongo Un ejemplo Aquí en Perú En una zona Del sur Donde sé que Mi radiación Es mucho mayor ¿No? Que en una zona Norte Donde probablemente La radiación No sea tan alta ¿No? Entonces La inclinación En una zona De menor Radiación Va a tener que ser Mayor Para poder Mejorar El aprovechamiento Del panel ¿No? Del panel El En este caso La inclinación Será básicamente Para poder Generar Ese seguimiento A la trayectoria Del sol Entonces Ahí influyen Dos puntos Importantes ¿No? Las coordenadas Geográficas Y las Por así decirlo También las coordenadas Solares ¿No? Es la elevación Solar En la simul solar ¿No? Y el CENI ¿Sí? No sé si hay alguna duda Yo deduzco Que estos temas Se va a ver en clase ¿No? Sí Sí A detalle Se va a ver muchísimo más ¿No? Aquí podemos Tal vez Darles respuestas Un poco más genericas ¿No? Ya Este dice Acá ingeniero Hay una pregunta Que se me pregunta Este ¿El MPPT No es un inversor? Coloca por acá Helio ¿Es un inversor? Bueno No 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 Ahí hay que tener La diferencia ¿No? Hay del tipo Controlador Netamente MPPT Como también hay Inversores Que ya incluyen Internamente Controlador O sea Es un inversor Controlador Por así decirlo Entonces tú ya no Tienes la necesidad De tener Dos dispositivos O dos equipos Separados Sino uno solo Y Ese inversor Controlador Internamente Tiene un MPPT Como tal Ah Listo Listo Ingenio La última pregunta Ya para Continuar con el cálculo Es ¿Cuál es el tamaño Recomendado del sistema De paneles solares Según el consumo De energía De la vivienda? Supongo que ese es el cálculo Que vamos a hacer ahora ¿No? Sí, sí Ese es el Es el Parte del Ya Ya El cálculo Que vamos a Desarrollar Ya Inge Este Ingeniero ¿Hay alguna aplicación Para coordenadas geográficas? Nosotros vamos a compartir Ese dato En el curso La parte de coordenadas geográficas Se puede Tomar del mismo Google Maps O del Google Air O inclusive Cuando uno Dentro de desarrollo De clase Que vamos a tener Vamos a utilizar Por ejemplo Los mapas De reacción De la NASA De PBGs De SolarGs Que inclusive No es necesaria Que el usuario Tenga que conocer Tal vez Este La latitud Y longitud Si no Dónde está ubicado A través de una dirección Y eso Específicamente Te va a dar Esas coordenadas Listo en general Y las preguntas Ya las demás Ya las contestamos Al final O una más No, si hay una más Este La La absolvemos rápidamente Ya, a ver Este Ingeniero Para el dimensionamiento De paneles ¿Es recomendable Sobredimensionar? Eh Dependiendo Dependiendo Porque Básicamente Tú puedes Sobredimensionar Siempre y cuando Tengas la idea De que En el corto plazo Vas a insertar Más equipos A la carga Porque si no Va a ser de esa manera Estarías teniendo Una eficiencia En tu sistema Ya Dice ingeniero Muy bien Bien Muchas gracias A todos los Los presentes Por sus Consultas Continuamos Eh La parte Del dimensionamiento Y cálculo Es muy importante Determinar Qué datos Son los que necesitamos Cuáles son los pasos A seguir Si necesariamente Necesito una plantilla Excel Software ¿No? Recorremos que Por lo menos La Este curso Va a contar Con Cinco módulos Si no me equivoco Y un taller ¿No? El taller Full práctico Donde vamos a utilizar Software PVCs ¿No? Para el desarrollo Del dimensionamiento De sistemas Photovoltaicos ¿No? Plantas solares Tantos sistemas Aislados Y conectados A la red ¿No? Pero sin embargo Previo a A ello En esta sesión Pues le mostro Un pequeño Introducción Del cálculo Que viene A desarrollarse Dentro del Dimensionamiento Y la parte Práctica En Excel Las plantillas Que también se les brinda A cada uno De los participantes ¿Sí? Entonces Muy importante Conocer Primero ¿Dónde está ubicado El proyecto? ¿No? Entonces Si bien la primera pregunta Que lanzamos Aquí Me dice ¿Qué dato necesitamos? Yo necesito primero Conocer ¿Dónde va a estar ubicado El proyecto? ¿Cuál es mi nivel De reacción? ¿Cuál es mi nivel De temperatura? ¿No? ¿Para qué? Para que con ello Yo determine El potencial Si necesariamente En ese lugar Tengo un nivel De reacción Aceptable Para poder Instalar Mi sistema Photovoltaico Entonces Para ello Luego yo procedo A calcular Mi demanda energética ¿A qué me refiero Con demanda energética? Me dirán Ingeniero Pues básicamente Voy En mi hogar Detecto Que hay equipos Eléctricos Que van conectados Y armo Un cuadrito Como el que ven En el Excel Digo ¿Cuántos equipos Tengo de esto? ¿Qué potencia Es la que tiene? ¿Cuántas horas La utilizo? Y Simplemente Watt Por hora Potencia Por hora Me da mi energía Entonces Ese va a ser La energía Consumida De igual manera Ejecuto Una relación Del cuadro De cargas ¿No? A esto lo denominan Ustedes como Un cuadro de cargas Un balance energético Hay distintos nombres Para denominarlo En mi gran dinero Si yo no tengo La potencia ¿De dónde la saco? Puedes tomar Alguna otra referencia Ya sea La placa misma O con el modelo Que tengas De producto Buscándolo en internet ¿No? O tomar Alguna referencia También No hay ningún problema Y para ello Yo tengo que Entender Primero Una vez ejecutada El cuadro de cargas ¿No? Es decir Yo tengo Por ejemplo Una refri ¿No? O Bueno Pongamos el ejemplo ¿No? Un televisor ¿No? Ya Que tiene una potencia De 80 watts Entonces Yo sé que el televisor Lo utilizo solo 4 horas al día Ok Entonces 80 por 4 Me da a mí 320 Entonces Esos 320 Son la cantidad De potencias En horas al día Que yo utilizo De ese equipo Y así sucesivamente Pues desarrollo Para los demás componentes Genero la suma total Y me da En este caso 4.377 4.375 watts Por actividad Para ello Yo debo entender Lo siguiente Que lo que La energía Que llega del panel Hacia mi demanda Pasa por el controlador Pasa por la batería Pasa por el inversor Pasa por el tema Del cableado ¿No? Entonces Yo voy a entender Que aquí Si mi módulo Está generando Mil A mi demanda No le va a llegar Mil Le va a llegar Mucho menos Ingeniero ¿Por qué? Porque en este trayecto Se generan Las pérreas Uno Las pérreas De conversión Del controlador Las pérreas Por la batería Y las pérreas Por el impresor Todo en ello Van a generar Las pérreas Y probablemente Lo que me genera Aquí mil Aquí me llegue 800 700 700 ¿No? Para atender A mi demanda Por eso es que Aquí justo le he mencionado Lo siguiente Que la demanda energética Va a ser igual A la energía Diaria Consumida Entre el rendimiento Global del sistema ¿Sí? ¿Y de dónde saco El rendimiento Global del sistema? Ahorita lo vamos a ver Otra cosa Para tener presente ¿Cómo determino También la elección De tensión Del sistema? ¿No? Mira, ingeniero Pero Por ejemplo ¿Cómo yo sé Que mi sistema Es de 12 voltios 24 voltios Usted me dice Que es con la batería Sí Pero hay un criterio adicional ¿No? Que primero Debes tomar en cuenta La suma De todas las potencias De los equipos Y validar En qué rango Se encuentra Para poder Indicar Si mi sistema Es aporte A estar en 12 voltios O en 24 voltios ¿No? Y simulemos Que la suma de aquí Me da 24 voltios Yo sé que no da Pero Para el ejemplo Que vamos a hacer Más adelante Hay que simular Que me da 24 voltios ¿Sí? Entonces ¿De dónde saco La elección del sistema? De esta potencia Que yo ya transcribo En mi cuadro El rendimiento global De la instalación Aquí tomamos Como referencia El libro De configuración De sistemas Fotovoltaicos Que también se comparte Para los inscritos En el grupo En el curso ¿No? Y que yo tome en cuenta Todas las pérdidas Tanto en el proceso De acumulación Controlador Inversor ¿No? Días de autonomía ¿No? Y la resolución También de ello Implica Que por ejemplo Si este rendimiento global Me considera Un 70% O un 0.7 Cuando yo desarrolle A determinar Mi demanda ¿Qué hago? La energía consumida Entre este rendimiento Y en este ejemplo Por ejemplo A mí me da 6.250 Watt Ahora ¿No? ¿Qué hice? Pues Los 4.375 De aquí Lo dividí Entre los 70% Que me resultó De aquí De este rendimiento Y me dio La demanda Real ¿No? ¿Con ello Que hago? Ahora Me toca a mí Calcular Cuántos paneles Requiere mi Sistema ¿No? Y para yo Determinar Cuántos paneles Requiere mi sistema Primero Toma en cuenta La potencia Del generador Photovoltaico ¿Y cómo Determino Esa potencia Del generador Photovoltaico? Primero Debo conocer La demanda Energética Ok Ya lo determiné Y ahora Debo conocer Mis horas Solar Pico Ingeniero ¿Qué son las horas Solar Pico? ¿No? Ok Nosotros habíamos Hablado de Radiación Al panel Le llega Un nivel De radiación ¿Ya? Pero sin embargo Este nivel De radiación No es Constante En el tiempo Porque no es Recorremos Que el Mismo sol ¿No? Tiene una trayectoria En el horario Del día Se ve la mañana Se ve la tarde ¿Ya? Y en la cual Se genera Por claro Acá puedo Generar un dibujo Una curva ¿No? Una curva Donde aquí La radiación Puede ser No lo sé 100 ¿No? O 10 Empezar en el día Y aquí ya puedo Tener 700 800 ¿No? Y así Y luego otra vez Descender ¿No? No es constante Entonces El concepto De hora solar Pico Lleva a cabo A poder Agrupar Cada una De estas Tendencias De radiación Que yo voy a tener En el día Yo voy a tener Aquí desde las 6 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Agrupar Y formar Un solo cuadro En donde yo diga Por ejemplo Aquí te voy a 100 Y aquí te voy a 900 Lo voy a llevar A una constante Es decir Que la constante Va a ser de 1000 Ya Watt Metro cuadrado ¿No? Entonces A esa constante De radiación Yo determino Cuánto es La cantidad De horas ¿No? En la cual Yo genero Esa agrupación Y me brinda A mí El cumplimiento De ese pico Claro Yo puedo tener Aquí desde 6 de la mañana Hacia la tarde Una apertura Una ventana De 12 horas Pero sin embargo Cuando empieza A agrupar Punto por punto De radiación Finalmente Se achica Y esa franja Se reduce De 12 Tal vez a Netamente 3, 4, 5, 6 horas Entonces A eso determina La hora solar pico Y claro En el desarrollo Del curso Les enseñaremos A cómo calcular Las horas solar pico Pero para este ejemplo Usualmente Está en el promedio De 5 ¿Sí? Bien Otro punto importante Es conocer La temperatura De celda Porque es uno De los factores Que influyen En el rendimiento Del sistema Fotovoltaico Y ahí vemos La fórmula La temperatura De celda Es igual A la temperatura Ambiente Más la radiación Por el tiempo Disculpen Por la temperatura De operación Nominal De celda Menos 20 Entre 800 Y también Otro punto importante Que nosotros Siempre Recalcamos En los cursos Es que no necesariamente El panel Que yo elija A mi sistema Es el panel Que O es la Disculpen La potencia Del panel Que yo elija Para mi sistema No necesariamente Va a ser Esa potencia A que se consiga Al momento De la instalación Es decir Si yo compré Un panel De 250 watts No vamos a esperar Que cuando yo Lo instale Me dé 250 watts Sino que Existirá Agentes externos Que son La temperatura ¿No? Que es Inclusive La misma radiación La cual influye Y por lo tanto Es necesario Generar Cierto tipo De corrección Por lo menos Aquí Lo que Mencionamos En formula Es básicamente Asociado A la corrección Por temperatura Porque es uno De los que Afecta Muchísimo Más Al sistema Posible A ello Ejecutar Esa corrección Sugerimos Que el número De paneles Es igual Tanto A la potencia Del generador Es decir Este de aquí Que ya hemos Determinado ¿No? Entre La potencia De panel Fotovoltaico Que se eligió Y claramente Se corrigió En función A estos coeficientes ¿No? Ingeniero ¿De dónde saco Este coeficiente De temperatura? ¿No? Pues básicamente Lo sacas De la misma Ficha técnica Y el número De paneles En serie ¿Cómo va a ser Compuesto? Pues mi voltaje Del sistema Entra el voltaje De punto Maxi Y como Determino Mis paneles En paralelo Esencialmente El número De paneles Totales Es igual A número De paneles En serie Por número De paneles En paralelo Yo simplemente Puedo dividir Si ya determiné Mis paneles En serie Divido Número De paneles Totales Entra en serie Y obtengo Paralelo No hay ningún Problemo ¿No? Entonces Si continuamos Con el ejemplo Anterior Donde yo Tenía una demanda Ya determinada Con un rendimiento Global De 6.250 Watts Hora Y digo ¿Sabes qué? Tengo unas horas Solar pico De 5 Entonces Mi potencia Del sistema Básicamente Van a ser 6.250 Y de 5 1.250 Watts Finalmente Si yo tengo Un panel Aquí lo vemos Líneas abajo ¿No? Aquí está el panel Con estas características Es un ejemplo Claramente Simplemente Para ver La corre Del número De la utilización De fórmulas Ya cuando Desarrollemos El curso Veremos Casos Reales ¿No? Y ejecutables Con cada uno De ustedes Entonces Lo que voy a tener Aquí Es estos 1.250 Entre los 450 ¿No? Aquí me dará Una cantidad De paneles Y esto va a ser Igual a 3 ¿Por qué? Porque yo no puedo Tener 2.78 Paneles Sino que debo Llevarlo Al número Entero En el caso De la cantidad En series Tengo Que El voltaje De mi Sistema Recordemos Que les había Indicado Que iba a utilizar 24 voltios Entre el voltaje Del panel El voltaje Del panel En punto máximo Es 39.2 ¿No? Medida Ingeniero Y aquí Abro Otro paréntesis ¿Por qué Mi panel Cuando leo La ficha técnica Me da Dos voltajes ¿No? Un voltaje Que dice Este MPP Una corriente Que dice MPP Un voltaje Que dice OC Y una corriente Que dice ISC El voltaje MPP Es el voltaje En punto máximo De potencia La corriente Es en punto máximo En potencia La que dice MPP Y la multiplicación De voltaje Por corriente Me da La potencia máxima Que es la que Indica En la misma Ficha técnica Estos dos Bueno Ya considerando La potencia Estas tres Esos tres Características Valores Conllevan A utilizarse En la operación Del sistema Sin embargo Vemos dos datos Adicionales El voltaje Circuito Abierto Y la corriente Con tu circuito ¿Cuándo se utiliza esto? ¿Para qué me sirve? Estos dos son Parámetros Que vas a utilizar Para la protección De tu sistema ¿Sí? Con eso yo creo Que aclaré Muchas dudas Entonces Aquí en la cantidad De operación De mi sistema Por eso es que El número de paneles En serie Se divide Entre el voltaje En punto máximo 0.6 Me resulta Esa división No puedo Tener Lo que es Decimal Utilizo Lo que es Lo redondeo Y luego Tengo también Mi cantidad En paralelo Que como les he indicado Es el número De paneles Totales Entre el número De paneles En serie Y tres Entre uno Y tres Ahí tendría Para el caso De los factores Que influyen En el rendimiento De mi sistema Como les he indicado Tenemos la radiación De la temperatura A una mayor radiación Tengo un mayor voltaje Y una mayor corriente Pero en el caso Contrario A la temperatura Tenemos Que a una mayor Temperatura Vemos aquí La temperatura Como se incrementa Mi voltaje Se reduce Pero a una menor Temperatura Mi voltaje Aumente La corriente Si mantiene La misma dinámica De este Directamente proporcional A mayor temperatura Se incrementa Ligeramente Pero a una menor Temperatura También Reduce Ligeramente ¿Ok? Y el cálculo Batería Para determinar El cálculo Batería Es necesario Conocer La demanda Los días De autonomía El voltaje Del sistema O de la batería Y la profundidad Escarga Entonces Con ello Yo debo La demanda Energética Ya la determiné El voltaje De batería Es la misma De tensión De sistema Está ok Entonces Me quedan Otras dos Variables Días de autonomía Es necesario Conocer Al cliente La utilización De su demanda Que probablemente Pueda Satisfacer Ya sea Un día y medio Dos días O tan solo Un día Porque recorremos Que a mayor cantidad De días De autonomía Voy a tener Mayor cantidad De batería Y por lo tanto Eso podría Engrosar Los costos De inversión ¿No? Y la profundidad De descarga Va a incluir A cuanto mayor Porcentaje De descarga Tenga mi batería Pues Básicamente Menor va a ser El tiempo De vida útil Y claro Si yo le considero Eso Voy a tener Menos Cantidad De baterías A utilizar Pero si considero Una menor Profundidad De descarga Donde yo voy A utilizar Más Baterías Voy a tener Mayor tiempo De vida útil De esas baterías Entonces hay un Pro y contra Y ahí genera Un balance Usualmente Estos Tipos De profundidad Utilizan Un 50% Por eso sí Consideramos Aquí la fórmula La demanda 6.250 Por la cantidad De autonomía 1 ¿No? De voltaje Del sistema 24 Por la profundidad De descarga Un 50% Entonces ahí tenemos Que la capacidad De batería Me da 520 amperes Ahora Buscaría en el mercado Si tengo Baterías De 250 De 300 De 270 Y armaría EVMix Que podría ser El mismo Tipo de conexión Que en paneles ¿No? Baterías en serie Tendré Mayor voltaje ¿No? Mayor tensión Es decir De esos 24 voltios Lo puede alcanzar Con dos baterías De 12 voltios Conectadas en serie Y para llegar A la amperaje Tendría que conectar En paralelo Pero ahí también Hay un pro y contra Que se hablará En el curso Cuán conveniente Sea el efecto De colocar en paralelo Las baterías ¿Sí? Tenemos también Para la parte Del controlador Regulador ¿No? Aquí simplemente Voy a mencionar Las fórmulas ¿No? En el caso De la corriente Regulador Para su selección Es importante Probar con La corriente Máxima Del que vaya A generar El sistema Photovoltaico Y esta será En la corriente Cortocircuito Y además Cuando estos Están conectados En paralelo ¿Por qué? Porque la conexión En paralelo ¿Qué requiere? La suma De todas Las corrientes Entonces La corriente De cortocircuito Multiplicado Por la cantidad De paneles En paralelo Me va a dar A mí La corriente Máxima Del sistema Y por lo tanto Yo tendría Que validar Que la selección Del controlador O regulador Sea mucho mayor Que esa corriente Máxima Del sistema Y en el caso De la potencia Inversor Yo podría Hacer la sumatoria De todas Las potencias De las cargas Y multiplicarle Un factor De simultaneidad Ingeniero ¿Qué se refiere Con factor De simultaneidad? Ese factor Se refiere Al instante En el cual Todos los equipos Están conectados Al mismo tiempo Por ejemplo Si yo tengo 10 equipos Y está conectado Solo 8 Como máximo Entonces Mi factor De simultaneidad Va a ser El 80% 0.8 Si están conectados 6 60% Si están conectados Todos 1 100% Simplemente Y a ello Buscaré Mi potencia De inversor Y claramente Validar De que Se encuentre A la misma Tensión De la batería Eso es en el caso De sistemas Aislados De la red Sin embargo En sistemas Conectados A la red Ya mi inversor También va a depender De una potencia Y un factor De simultaneidad Pero a la vez Va a tener Un voltaje Mínimo Exigible Para el panel Un voltaje Máximo También exigible Para el panel Y una corriente Máxima Entonces Bajo esas tres variables Yo tendría que Ejecutar mi Forma de conexión Del panel ¿No? También mi tamaño De inversor ¿No? El cálculo De cableado Que es muy importante Para el cálculo De la sección Del cableado ¿No? La longitud De tramos Es decir Cuántos tramos Va a tener Del generador Al regulador No Al banco de baterías Al inversor ¿No? Y al cuadro De carga de consumo ¿No? Y a la vez Es importante Conocer Cuánto es la corriente Que va a pasar Por cada uno De esos tramos Y la caída de tensión Que fuese a generarse ¿No? Y la conductividad De material Que usualmente Es el cobre ¿Sí? Ya lo hemos visto Bien Justo quería Pensé que había Agregado la parte Pero también En el curso Determinamos Lo que es La distancia De sombras Para sistemas Fotovoltaicos Como tal Y la ejecución De diversos proyectos ¿No? Entonces Esto es lo que Yo quería mostrarles De manera introductoria Hacia el curso ¿Ya? De Que venimos desarrollando Como les indiqué Esto va a estar compuesto Por Cinco módulos Más un taller Este taller Va a ser Full práctico Con utilización Del software ¿No? La parte de desarrollo De los módulos Involucra Las plantillas En Excel Acceso también A libros ¿No? Y demás Que ya vamos ahí Vamos a estar en el brochuro Bien No sé si hay dudas O consultas Hasta ahí Sí A ver si por el chat A ver ingenieros Por ahí Algunas consultas No se olviden Que esto en el curso Ya se va a ver A grosso modo Disculpen Ahora es a grosso modo Y en el curso Se va a ver detallado ¿No? Si hay alguna consulta Por acá la leo A ver Acá preguntan A ver Alguna consulta Por acá Por el chat Por el chat Amigos A ver por acá Alguna consulta El código de colores Por favor Supongo que habla De los conductores A ver A ver A Paz Si por ahí Nos puedes Este Ahí que nos aclare Por favor Ahí justo veo Una pregunta Que indica Si el panel Está instalado Con cerro Habría deficiencias Realmente Tendrías que validar Si esto Genera Sombras Hacia la posición Del panel Ya Porque otro punto Importante Es también Las sombras Que pueda Estar Básicamente Obsticalizando ¿No? El paso De la reacción En ella Y por lo tanto La generación Fotovoltaica Ahora Otro aspecto También que usualmente Preguntan Es Si los paneles Cuando están Cuando están Instalados En Zonas De alta De mucha altura Si mantienen La misma La misma eficiencia Básicamente Ahí es Necesario Buscar El tipo De panel Que pueda Soportar Altas presiones Porque ahí Vamos a hacer También la lectura La correcta Lectura De las fichas técnicas Y ahí Vamos a poder Visualizar Paneles Que te aguantan Nieve Que te aguantan Altas presiones ¿No? Que aguantan También Un nivel De salinidad Para los que Son colocados En Cerca A la playa ¿No? Y demás Ya A ver ingeniero Mientras Voy a Voy a compartir Un momento Acá La pantalla Este Se ve Se observa ahí Mientras Mientras Leemos las preguntas Por acá Si El software Que se va a utilizar Ingeniero Es pvc ¿Cierto? Pvc Si Se va a utilizar El pvc Y Si Si Solo el pvc Ya Y también Si amigos Se va a utilizar El pvc Y también Ingeniero Si no me equivoco Usted tiene un excel Que hace el cálculo ¿No? O A ver Si Se le va a brindar También las plantillas Las plantillas de excel Donde se desarrolla El cálculo De manera automática Donde están ya Las formulaciones Todo ello Ya A ver Acá una pregunta Eso también Envolucra tanto Para el desarrollo Del mismo cálculo Del dimensionamiento Como el cálculo económico El flujo de caja El tiempo El periodo de retorno A todo ello Si Amigos No se olviden Que el curso Bueno Justo hoy día Fue una clase introductoria Que estuvo a cargo De la ingeniería Hector de la real Y ya saben Que el curso Empieza el día 18 de marzo Me gustaría saber Si es que ustedes Están en el grupo De whatsapp Porque por ese grupo De whatsapp Vamos a enviar Los enlaces De las clases Como les digo Prácticamente En cuatro días Empezamos con el curso De paneles solares Y yo supongo Yo deduzco Que la mayoría Está acá En el seminario Porque quiere aprender Un poco más Hay preguntas Todavía Ingeniero No sé si por acá A ver Una pregunta Dice A ver ¿Qué pasa Con un panel Que tenga sombras Mientras Mientras por acá Les voy mostrando La información Sí En este caso El panel En la parte De posterior Tiene un diodo De bypass ¿Ya? Este diodo De bypass Lo que va a generar Es Poder Atribuir El paso Del flujo De corriente Sobre el sistema Entonces No todos los paneles Tienen una cantidad De bypass Asociados A cada Filas De celdas Puede tener Un panel Un solo Diodo El cual Agrupe A todas las Cantidades De celdas Como tres diodos Que usualmente Es el máximo Que agrupe Dos filas De un panel De seis filas De celdas Entonces La sombra Generaría Que No pueda Continuar El flujo De corriente Y por lo tanto Se genere Una retención De ese paso ¿Qué genera Esa retención? Pues básicamente Un punto de calor Que vendría a ser Un hotspot Un punto caliente Listo Y ahí que hay Más preguntas Por acá Creo que ya Hay varias preguntas Nosotros bien amigos Que en el curso Que empezamos Este El día Dieciocho Ustedes pueden Hacer las consultas Que crean convenientes Miren ¿Cuántas clases son? Como el ingeniero Mencionó Hay uno Dos Tres Cuatro Cinco Clases Y hay Un taller De cuatro horas Donde se va a hacer El cálculo Bueno proyectos Que ustedes planteen Aunque el ingeniero También puede plantear Por ahí Donde se utiliza El software PBCS El PBCS Le vamos a entregar Nosotros Ingeniero La última versión De PBCS ¿Cuál es la que vamos a utilizar? Si me puede ayudar Con esto por favor La versión de PBCS El cuatro Siete Si no me equivoco El siete Siete punto dos ¿No? Sí El siete punto dos Ya Muy bien Muy bien No discúlpame El siete punto cuatro Siete punto cuatro Ya listo Listo Ingeniero Una consulta más Le le leo O A ver Yo creo que Que las consultas Los usuarios Van a querer Seguro una mayor Profundidad Y dentro del desarrollo Del curso Se van a hacer Absueltas todas Y cada una de ellas Ya Realmente El curso está compuesto Por parte Teórica práctica Con finalmente Un taller ¿No? Práctico La dinámica Es cien por ciento Aplicativo ¿No? Y de experiencias Profesionales Listo Entonces quiero agradecerle Por la presentación También a los participantes Quiero Antes que se vayan Quiero mostrarles La información del curso ¿No? Cómo está especificado Cómo está detallado Yo dedujo que la mayoría Está acá Porque está en el grupo De WhatsApp Y bueno Ya has visto la presentación Del ingeniero Hector Calayar Prácticamente Va a ser similar así No se olviden Que son Cinco Bueno Son este Son cuatro clases libres Quiere decir que acá Tienes ocho horas Para aprender Prácticamente todo ¿No? Estas clases son libres Son libres Pero si ustedes desean La sesión cinco y seis Ya son acceso de pago Mi pregunta La pregunta que estaba haciendo Por el Zoom Era la siguiente ¿No? ¿Quiénes de ustedes Quiere aprender Acerca de instalación De paneles solares El cálculo También con software Y también certificarse Muy aparte de aprender Me gustaría ¿Quiénes quieren Certificarse? A ver en el chat ¿Quiénes desean Certificarse? Sinceramente Porque ya saben El curso Si tú deseas Entra en la clase Uno, dos, tres y cuatro Normal entras Pero ya sabes Que no tienes Ni las clases grabadas Ni los libros Ni los PPTs Ni las grabaciones Bueno las grabaciones Ya lo dije Ni el software Pero mira ¿Qué te parece Esta oportunidad Ahora De certificarte ¿Ya? Amigos Los que desean Todos los beneficios Clases grabadas PPTs El software La asesoría del ingeniero Los Excel Van a contactar Ahora mismo Con este enlace Que está por acá Acá está el costo Mira Por promoción Por promoción El certificado A nombre de Intesla 89 soles O 29 dólares Y el certificado A nombre del colegio De ingenieros 149 soles O 47 dólares Esta promoción Que estoy dejándote Porque en sí El curso cuesta 299 soles Te estamos dejando Prácticamente Aplicando un descuento Súper especial Solamente Para los primeros 40 Que quieran Certificarse Van a contactar Ahora con este enlace Que está por acá ¿Listo? Entonces ya sabes Si tú no deseas Certificarte Amigo Normal No hay problema Tú puedes entrar A la clase 1, 2, 3 y 4 Completamente gratis Nadie te va a sacar Nadie te va a decir nada Porque el curso es libre Las cuatro clases Pero ya sabes Que si quieres entrar A la sesión 5 Y al taller De cuatro horas Que es un taller Full, full práctica Y bueno Con software Ya sabes Que tienes que acceder A cualquier certificado Ya sea el nombre De Intesla O ya sea el nombre Del colegio de ingenieros Porque por ahí Puede decir Ingeniero Cuando yo hice click Vi que decía gratis Y efectivamente Tiene las cuatro clases gratis Pero si tú Quieres desbloquear Los beneficios Ya sabes Que tienes que hacer Si amigos Miren Por el grupo de whatsapp Pues si les preguntaba Me gustaría saber Y que me confirmen todos Si estás en el grupo de whatsapp En estos En 10 minutos 5 minutos La señorita Va a enviar la información Por el grupo de whatsapp ¿Ya? Así que por ahora Mira Lo que puedes hacer ahora Simplemente es hacer click En ese enlace Ya en ese enlace O contactar al número 51929 931 669 A ver si Déjame que no me quiero confundir 931 Si, si Ahí está O ese número A ese número Mira, mira Voy a bloquear el chat Un toque Para que puedan leer el número Ya mira Este número de acá Ya 929 931 669 El código de Perú A ese número A ese número Va a contactar O a ese enlace Y si no estás en el grupo Amigo De igual forma Mira Clic en ese enlace Y dile Señorita Yo quiero que me agregues Al grupo de whatsapp Y también te va a agregar Al grupo de whatsapp Ya por el grupo de whatsapp Se va a enviar la información ¿Cuándo empezamos? Empezamos el día 18 de marzo Luego continuamos el día 20 Vamos a ver Qué se va a aprender Ya mira En la sesión 1 Fundamentos de energía solar Ya aquí está todo el temario Especificado En la sesión 2 Tipos de sistemas Fotovoltaicos Y conexiones Ahí tal vez Está ahí un poco Eric Sí, a ver ingeniero Si me puede ayudar con eso Claro En la sesión 1 Justo vamos a ver Lo que algunos están preguntando Cómo determinamos Las coordenadas geográficas Lo que es las latitudes Vamos a utilizar ahí Las herramientas Del Google Air Vamos a utilizar herramientas También para determinar Los niveles de radiación A través de la NASA Hay varias herramientas ¿No? El VGIS Lo que es también El solar GIS Vamos a utilizar la NASA Vamos a visualizar también Las coordenadas Solares como tal Que es la elevación solar Ver a través de Un diagrama en 3D Lo que es la carta solar Y para qué nos sirve Esta carta solar Pues para el tema De las sombras En la sesión 2 Ya vamos a ir a un aspecto Un poco más Del sistema fotovoltaico ¿No? Como vimos Las partes internas Del módulo Nosotros ahorita Hemos visto simplemente Qué es el módulo fotovoltaico Y cuáles son los tipos De módulos que hay ¿No? Pero sin embargo Internamente el módulo Tiene también Sus propios componentes Vamos a ver también La parte de las curvas IB ¿No? Cómo uno puede elegir Un panel de calidad Cómo hacer la correcta lectura De las fichas técnicas De los paneles Qué características Son las principales Que debo tomar en consideración Para mi diseño fotovoltaico Y así mismo Y así mismo Para los demás Componentes ¿No? Para el controlador Para la batería Para el impresor ¿No? Inclusive veremos también La parte del sistema De protecciones Para los paneles solares En la sesión 3 Ya vamos a ir a un aspecto Más de instalación De mantenimiento Cuáles son las principales Fallas Cómo debo instalar Correctamente Mi sistema fotovoltaico Ahorita Vemos simplemente Una parte Nada más De lo que es Un sistema de conexión Pero veremos Cómo debe ser conectado Al regulador Al impresor Cómo debemos tener El tablero eléctrico ¿No? Los tipos de estructuras ¿No? La lista de verificación ¿No? Yo debo contar Con una lista de verificación Para poder Generar el comisionamiento Del sistema ¿No? Que debe contener Como mínimo También aspectos De las principales fallas El mantenimiento preventivo ¿No? Cómo realizar un plan De mantenimiento Para mi sistema fotovoltaico Y en la sesión 4 Que es acceso libre Realizaremos El dimensionamiento De los proyectos De sistema fotovoltaico ¿No? Tanto de lo que es Off-grid Como lo que es On-grid Y en la última sesión La sesión 5 Que ya es Con un acceso a pago Veremos toda la parte Del análisis financiero ¿No? La determinación Del CAPEX Del OPEX Del LSOE El BAN El TIR Desarrollo De flujo De caja Los planos También ¿No? La simbología Y el desarrollo De planos De sistemas fotovoltaicos Y por último El taller Como indicó También es Los que han pagado Para el curso Pues van a tener Acceso también Al taller En este caso Vendríamos a evaluar La utilización Del PIVCIS Y en el PIVCIS Desarrollaríamos Tres proyectos ¿No? Ahí me parece Que es un taller De cuatro horas ¿No? En el cual desarrollamos Tres tipos de proyectos Un proyecto A nivel Residencial Off-grid Y on-grid ¿No? Y un proyecto A nivel Solar Planta solar ¿No? Tanto para paneles Monofaciales Como bifaciales Que es lo que vamos a ir a desarrollar También el análisis Económico Y la evaluación De emisiones Evitadas De CO2 ¿No? Y claramente La elaboración Del informe De este dimensionamiento Del sistema fototec O sea Lo que van a aprender Ahí en el taller Es ustedes A dimensionar Un sistema fototec A tal punto Que tan solo Introdujan los datos Y les de un informe Para que ese informe Puedan entregar Hacia el cliente ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a desarrollar En este taller Que Si hablamos de niveles Estaremos hablando De un taller Nivel Intermedio avanzado ¿No? El cual vamos a desarrollar ¿Sí? Es lo que quería agregar Gracias Muchas gracias Por la acotación Ahí está El ingeniero ya especificado ¿Qué es lo que se va a aprender? Y a ver ¿Cuántas horas dura el curso? Las clases libres Son 8 horas Ya cuando ustedes pagan Por los beneficios Desbloquean 6 horas más Todo el curso Todo el curso Tiene una duración de A ver 8 10 14 horas 14 horas Ya todo el curso Dura 14 horas Y bueno Incluyendo ¿No? Bueno Si ustedes desean De manera gratuita Ya tienen 8 horas gratis ¿No? 8 horas gratis Por acá Ya y bueno Si haces el pago Ya sea del Certificado Intes La Cualidad de Ingenieros Si Todas las clases son por Zoom Todas las clases son por Zoom Ya Y bueno Si Si ustedes desean El software PBCS Que es obviamente Ilimitado El Excel El Excel El Excel de cálculo Para sistemas On Greek Off Greek Excel checklist Puesta en marcha Acceso a proyectos En PBCS Los libros y guías La asesoría en temas Del curso Y demás Tienes que optar Por la certificación Entonces amigos A ver Hasta este punto Quiero saber Quienes han logrado Contactar con la señorita Con la asesora Para ver si es que ya Porque por ahí me decían De que no pueden contactar A ver ¿Han logrado contactar? Confirmen por favor En acá en el chat Para saber cuántas personas No se olviden Esta promoción Esta promoción Solamente está disponible Hasta el día 20 de marzo Ya Hasta el día 20 de marzo Está disponible la promoción Porque después de esa fecha El costo va a subir Esto es A ver Yo te pregunto Por 89 soles Y más certificado Y más todos los beneficios No dudo Dudo De que encuentres un curso A este costo Bueno Por todos los beneficios ¿No? Y aparte que Intesla Ya viene dictando 6 años Cursos y especializaciones Y no te olvides Que este certificado amigo Te quiero mostrar un poquito Se va a almacenar En la base de datos De Intesla Cuando ustedes se inscriben Van a dar su nombre ¿No? Su nombre y su NI El DNI o cédula Ya sea que tú eres de México Perú, Chile, Ecuador Normal Mira Como te digo Dennis Camargo No hay problema Lo bueno Lo bueno Sí Acceso completo a PBCS ¿Ya? De forma ilimitada No te preocupes Nosotros tenemos un video guía Y tenemos todos los pasos Para que tengas que hacernos Pero eso sí Solamente se comparten Aquellas personas Que optan por la certificación Como te decía De la parte Bueno De latinomérica que seas Colocas por acá Por acá tu DNI O tu cédula Y buscamos tu certificado ¿No? El certificado Se almacena En la base de datos Y ustedes lo pueden descargar Digamos De la plataforma ¿No? Tiene un código único Y lo pueden escanear Sí La idea Ingeniero Bueno Acá me preguntan Si yo llevo el curso ¿Queda garantizado Que voy a aprender A instalar paneles solares? Es una pregunta Que nos hace por Con nuestro amigo Daniel No sé si usted Le puede A ver Acotar algo Sí Claro O sea El desarrollo del curso Está para ello ¿No? Para poder instalar Y dimensionar Listo Entonces sí Sí amigo Garantizamos ello Te garantizamos eso Tú Bueno El curso es desde cero Desde cero Prácticamente desde cero Y no te olvides Que como tú Vas a comprar La certificación Vas a tener acceso A las clases grabadas Ojo Las clases grabadas Solamente Las van a tener Aquellas personas Que opten por el certificado Si tú no deseas El certificado Tranquilamente Puedes Entrar a la clase 1, 2, 3 y 4 ¿Ya? Sí mira A ver En soles 89 soles Y 29 dólares Sí El ingeniero te va a dar Bueno En las clases En clase Bueno Acá ya es un poco complicado Hablar de marcas Pero sí te puede Digamos Dar Algunas experiencias ¿No? De algunos productos Que él trabaja Sí a ver 89 soles O 29 dólares Esta promoción Válida hasta el 20 de marzo Amigos O Si deseas el certificado O colegio de ingenieros 149 soles O 47 dólares Válido También hasta el 20 de marzo O hasta votar Las 40 vacantes Si tal vez por ahí Mires ingeniero Yo quiero matricularme El día 25 de marzo Tal vez el costo Ya no sea ¿Me entiendes? Este costo lo estamos dejando A un precio Bueno Único La verdad que antes Que hemos dictado El costo del curso Costaba 169 O 150 soles ¿Ya? Sí Entonces El tema de preguntas Daniel Huila Mira Normal amigo Contacta con nosotros Por interno ¿Ya? Y O si no también El ingeniero tiene por ahí Un Gmail Si no me equivoco Para que hagan las consultas ¿No? Pero igual En el curso En el curso Que empezamos el día 18 Ustedes pueden hacer las consultas Por el grupo Por el Zoom Aquellas personas Que hacen el pago O quieren certificarse Hay un grupo especial Hay un grupo especial El certificado Sí Tú normal Si eres de otro país Lo puedes convalidar ¿Listo? Entonces amigos Bueno Ya creo que No sé si usted quiere acotar Algo más ingeniero Por ahí Porque ya vamos a finalizar Voy a dejar por aquí el enlace Amigos Todas las personas Sí Invitarlos a que se escriban Al curso Realmente Van a haber partes Teóricas Y prácticas Y estas van a financiar Todos los conocimientos ¿No? Asimismo El curso se desarrolla A un nivel De poder compartir También la experiencia Con cada uno De los participantes A poder también Nutrir Con ese expertise Y la vivencia Que han tenido En sistemas fotovoltaicos Claramente Va a ser un nivel De cero A más ¿No? Para poder desarrollar Este tipo de Instalaciones Ok ingeniero Muchas gracias ingeniero Entonces este Colegas Amigos ingenieros La invitación Que he de hecha Ya sabes Normal Si tal vez No tienes la certificación Nos vemos el día 18 Igual Las cuatro clases Son libres ¿Listo? Y si ya has pagado Ahorita ya van pagando 10 Bueno 15 personas Bueno precisamente Por la certificación Ya sabes Si quieres certificarte Creo que es la Bueno La oportunidad Ahora Por este costo Hasta el día 20 de marzo Entonces amigos Nos vemos el día 18 Ya estaremos dando Toda la información Por los grupos de whatsapp Quédate en esos grupos De whatsapp Por ahí vamos a enviar La sesión 1 La sesión 2 La 3 La cuarta Enviaremos también Las fechas del examen Y bueno Estamos en coordinación Por ese grupo Si por ahí tal vez Me preguntan Ingeniero ¿Y cómo yo puedo hacer Para tener las clases grabadas? O el software Ya sabes Estos beneficios Solamente se desbloquean Cuando optas por el certificado Entonces Dejo por aquí el enlace Y ya nos vemos el día 18 En cuatro días Nos vemos amigos Para empezar con el curso De experto En instalación de paneles solares Con la opción De poder certificarte Si quieres certificarte Y estar en la capacidad De instalar paneles solares En cualquier parte De Latinoamérica Es la oportunidad De aprender con nosotros ¿No? Entonces amigos Nos vemos Hasta el día 18 Quiero agradecer al ingeniero Por la presentación Y pues cualquier detalle Ya estaremos comunicando Por el grupo amigos Cuídense 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 Hasta el día de Hasta el día 18 Me olvidaba acá Si eres de Perú Puedes pagar por Yapi o Plinja Y si eres del extranjero Amigo Puede ser por PayPal o Western Union Estos datos Estos detalles Lo van a compartir Por el grupo de WhatsApp En el grupo de WhatsApp Van a enviar el brochure Van a enviar el cronograma Y los métodos de pago Si eres de Perú Por Yapi o Plinja O bueno Puede ser por cuenta BCP Escociabán Banco de la Nación Y si eres del extranjero Hay dos formas Por Western Union O PayPal Así que Estos datos Ya está compartiendo La señorita Por el grupo Todo esto Voy a compartir Para que ustedes Puedan leerlo Detalladamente Bien ingeniero Muchas gracias Gracias a todos Y nos vemos en el curso Nos vemos en el curso Nos vemos en el curso El día 18 Empezamos Acá está De igual forma Como les digo Esto lo van a compartir Ahora El chat está bloqueado Ahora sí Cuídense Cuídense Nos vemos el día 18 Amigos Que tengamos Noches con todos Y esta sección Si eres de Panamá Igual De Panamá Chile Ecuador Colombia Normal Nos vemos ahí Sí A ver Amigos Ya saben Clic en el enlace Clic Clic en el enlace O al número 9 A ver El número Más 51 9 29 9 9 31 6 9 O si no En el grupo De whatsapp La señorita Va a escribir Ahorita Y por ahí Contactan Sí amigos Quiero que entiendan Que se ha saturado Se ha saturado Ahorita La Bueno no Han escrito Varias personas Como les comento Ya hay 15 inscritos Ya Y ni bien Llegamos a los 40 El costo va a subir Ya Llegamos a 40 vacantes Y subimos De 89 A 99 Y 149 A 169 Ya Así que Si desean Ya pueden ir Yapeando O plineando ¿No? Ahí está el número El costo Acá está el costo amigo Hasta el día 20 89 soles Bueno Estratificado en Tesla Y 47 dólares O 149 soles El de colegio de ingenieros Ya Entonces Este Igual Esperen nada más Como les digo La señorita está contestando A todos Eso sí Ya hay 15 inscritos 15 participantes Inscritos ahora Y vamos a ver Este Llegamos a la meta De los 40 O hasta la fecha Y estamos subiendo El costo Estaremos avisando Todo por el grupo De whatsapp Todo por ahí Hasta luego Hasta luego Buenas noches con todos Gracias por la Por estar presentes En la presentación Ah ya Una vale más que la otra Porque La entidad El colegio de ingenieros Es una entidad Digamos Diferente a la de InTesla Ya Y es por eso que Que el certificado Del colegio de ingenieros Cuesta más Ya Aparte que es una entidad Que certifica Obtiene mayor peso Si ustedes Se presentan Un trabajo Sí Es lo mismo En sí Es lo mismo Nada más Te hablo De la certificación Porque El de InTesla Se almacena En la base De datos De nosotros De InTesla Y el de colegio de ingenieros Se almacena En la base De datos De ellos ¿Me entiendes? Y prácticamente O sea Es lo mismo Vas a llevar Las mismas clases Lo único que cambia Es el certificado El modelo ¿No? Mira El modelo Nada más Es prácticamente eso Y si yo te diría Por cuál optar Te diría por el colegio de ingenieros No te olvides amigos De que algunos Ustedes Algunos Han tenido Tal vez La oportunidad de trabajar Y pues Tal vez puede ser Que hemos aprendido Por internet Por youtube ¿No? O tal vez sabes De manera práctica Pero cuando te vas A presentar un trabajo Lo que interesa O importa Es un certificado Ya Así es Así es Los que trabajan Los que saben Me van a dar Ustedes La razón De que De que un certificado Pues te va a diferenciar Entonces Si no deseas El certificado normal Entra en la clase Las cuatro clases gratis Y si deseas certificarte Ya sabes que te llevas Todos los beneficios Así que amigo La decisión la tienes tú Dejo el último enlace Y nos vemos el día 18 Cuídense 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 Hasta el día 18 Y estén atentos Al grupo de whatsapp Y por ahí estamos Coordinando todo Hasta luego Saludos para todos ustedes Amigos Saludos para todos ustedes Saludos para todos ustedes Gracias por ver el video.